qué tal bandita cómo andan qué tal una noche a todos o buen día pues miren aquí estamos grabando otra vez una vez más aquí con los vídeos con un unboxing vamos a abrir algunos paquetes que nos llegaron creo que ya tenía ratito que no subíamos vídeos de un boxing de abrir empaques envíos y pues bueno miren aquí están saludos para todos vamos a ver estos pequeños que llegaron este que está aquí esta otra este y este y bueno pues vamos a empezar hay una disculpa por los rueditos que se escuchan pero estamos aquí en el exterior pues miren vamos a ver vamos a empezar abriendo las cajitas chiquitas pues más vamos a abrir este que es de bolsita a esa luz para todos los que nos nos ven los que están ahí suscritos al al canal y los que no pues ahí aquí estamos compartiendo algo de los de lo que nos gusta de lo que coleccionamos camiones escala y de repente una que otra cosa verdad a ver miren este viene parece que es un libro pero no es un libro vamos a sacarlo viene bien envuelto ahí está ya vamos a poner esto por abajo bueno miren esta es la caja es un Kenworth T600B con remolque aquí está miren el tipo de aerocab o no es aerocab pero es este bueno este es T600B pero los que no creo que fueron los primeros aerocab vamos a verlo sí porque el otro era el T600A pero pero no es aerocab es como el de como el de Johnny que como quiera era era camarote separado el de dos mujeres un camino a ver si se acuerdan a ver vamos a ver cuál se trata está bien duro no quiere no quiere ok le pusimos pause porque estaba muy apretada el empaque bueno la caja y no quisimos romperla miren pero es esta belleza miren nada más ahí está el T600 de cfi cfi drive mira nada más que chulada totalmente de metal y está algo pesado ahí está el T600 mira nada más que chulada la verdad lo vimos bueno de sorpresa en el me lo encontré ahí en la página de ebay esto lo vimos pues a buen precio por no decir regalado y pues también pues para miguelito para miguelito como dicen lo agarramos sin dudarlo miren nada más que chulada y cabe decir que en esta marca de los de la marca RTL este es muy raro ver las cajas de 53 pibes porque casi manejan las de 48 pibes porque casi manejan las de 48 más cortitas en esta marca pero lo que es este de cfi si lo sacaron con la cajota de hecho hay otra versión de T600 pero es ese que creo que si es el T600A también de cfi pero trae el logo viejito y no es aerocap aquel viene con el aerodyne el primer rompeviento con ventanas pero el viejito como cuadradito el mentado aerodyne bueno pues este vamos a ponerlo por acá y vamos a abrir el segundo vamos a ver que contiene este nunca me había llegado un paquete como este triangular pero vamos a ver por donde lo abrimos por aquí pues aquí lo abrieron los de esta feta así les comento estos yo los compro en ebay pues bueno aquí se ve y me llegan aquí a méxico por un servicio de esta feta que se llama esta feta members quien quiera que le hable de él pues ahí deje su su mensaje su comentario y ahí para para explicarle cómo poder comprar y traer los la mercancía verdad los envíos vamos a abrirlo romperlo creo que aquí ya se está abriendo me mandaron bolas de papel vamos a ver más papel y aquí está vamos a ver de cuál se trata ponemos esto por acá abajo y esto es de la marca Atern algo así este es un miren que chulada de Kenworth W900 clásico cuadrado o como le quieran llamar o de los W900 de LOL la trailera pero miren que chulada con su caja de 50 perdón de 40 pies esta si es de 40 cortita este es 187 187 de escala de tamaño o sea es es pequeña un poco más pequeña que la del T600 de uno de CFI perdón y este no pesa tanto pero bueno este es el otro que llegó ok ahorita los juntamos vamos a abrir el siguiente vamos a ver esta cajita esta está más está más fácil pues aquí hay más papel protección y vamos a ver ponemos esto abajo y otro water no se como no se como se pronuncie pero miren que chulada otro W900 de los clásicos cuadrados pero en color rojo igual con su con su caja de 40 pies miren que chulada sus detalles no 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 si yo en las fotos en ebay se veía bien padre creo que viéndolos en vivo se ven mucho mejor miren nada más ustedes díganme si no miren bueno pues este es el tercero de los paquetes que teníamos vamos a abrir el número cuatro vamos a abrir este a ver que es que es que nos habrá llegado porque ya tenía rato que no hacíamos unboxings ok a ver a ver a ver uy como dijo este si de toy story premios dobles dos pájaros de un tiro a ver la primera cajita y la segunda cajita esto le ponemos abajo porque después nos puede servir pues miren tenemos dos empaquitos empaquitos ahí están tonkin replicas tonkin freinliner FL70 business class y acá tenemos a ver que tenemos aquí otro FL70 y miren que chulada exactamente a ver vamos a verlo vamos a ver si es cierto para que vean conmigo que venga el que viene ahí en la foto vamos a ver vamos a ver a ver aquí está este y pues de una vez este también y aquí está el otro a ver a las tres a las tres le quitamos la tapa una dos tres uno dos uy miren que chula creo que ni los han sacado desde que los fabricaron miren que chulada como ven el del fray lanzito no 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 miren chulada aquí está el otro viene como en bolsita pero pues ahí está miren no sé que les que les parezcan a ver vamos a sacarlo así nada más creo que si se puede sacar aquí está miren que opinan como ven si está chido o no está chido el raboncito este un raboncito porque le queda todo esto de de la cola de la tracer los rabones y si trajera otro eje otra llanta aquí de dos pues ya sería tortón pero ahora pero como no es un razón raboncito así se les conoce pero pues miren es de metal si está pesadito no creen que es de plástico es de metal pero pues bueno ahí está la partida doble los premios dobles dijo Sid ¿verdad? bueno pues eso eso fue algo de de lo que nos llegó a ver espérenme tantito pues miren ahí está lo que nos había llegado qué chulada yo creo o ahí comenten a ustedes a ver qué les parecen cuál les gustó más si los fraleancitos FL70 un raboncitos ¿verdad? o los chavalitos los quingoritos en los cuadraditos doble un 900 miren ahí están qué chulada OLT600 de CFI bueno pues ahí nos vemos ahí comenten y bueno pues ahí ahí estamos pendientes con más videos próximamente y comenten qué les parecieron estos bueno saludos a todos y nos vemos ahí en el próximo video saludos chau 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 ¡Gracias!